La aerolínea AERUS inauguró el vuelo directo Veracruz-Villahermosa desde el aeropuerto Heriberto Jara Corona. Javier Herrera, director de la aerolínea, señaló que serán dos vuelos redondos diarios de lunes a viernes entre los puntos mencionados y un vuelo diario redondo de Veracruz a Tampico. El vuelo directo a Veracruz-Villahermosa tiene dos horarios. Uno sale a las 8.40 de la mañana y el otro a la 1.55 de la tarde. El vuelo Veracruz a Tampico sale a las 12.45 de la tarde de lunes a viernes. También hay un vuelo diario de Tampico a Veracruz y dos provenientes de Villahermosa. Con esto podemos darle esa fortaleza y conectividad a la región. Obviamente, conforme vaya avanzando el tiempo, le debería seguir incrementando más operaciones en estos destinos y también la flexibilidad de conectividad de poder ir desde Veracruz hasta Matamoros o Reynosa y a Tampico, o también desde Villahermosa, Tampico, y conectando en este gran aeropuerto de Veracruz. Como saben, operamos con aeronaves Cessna, Grand Caravan y X, son aeronaves nuevas que nos entregaron en diciembre del año pasado. Pasamos por todas las certificaciones que la autoridad aeronáutica nos dicta. La aerolínea comenzó a operar el 27 de abril en Monterrey, con vuelos a Piedras Negras, Coahuila, Matamoros y Tampico. Como parte de su plan de expansión, continúa cubriendo la ruta del Golfo. Vemos este potencial importante que hay en la región de Veracruz, en el estado, con la necesidad que hay de conectividad, hasta Reynosa, Matamoros, hacia Tampico, Veracruz, y terminando en Villahermosa. En lo que resta del año y principios de 2024, incrementarán más aeronaves para fortalecer la conectividad. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes.